Música 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 Como si fuera esta noche, esta última vez Bésame, bésame mucho Tengo miedo a perderte, a verte que duerme Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y verme junto a mi Piensa que tal vez mañana, que ya estaré lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte que duerme Y ahí está, soy yo y el canal ¡Woo!